¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de aquí de mi canal. Ya lo viste en el título, en la miniatura. Vamos a hablar de esto que está ocurriendo con PlataCart. Y es que me avisaron primero en el X. Le doy las gracias a Irving López. Le mando un saludo, un seguidor de aquí de MixBits, allá en el X, donde tú también puedes ir a seguirme. Ahí publico de forma más rápida las noticias y lo que está pasando en el mundo fintech, en el mundo de las finanzas. Pero te decía que Irving me avisó ya en el X que PlataCart ya está implementando esto de comprar acciones. Así es, está fomentando la inversión o mejor dicho, la diversificación de tu portafolio para que puedas convertirte en un inversionista, en un accionista. La verdad se me hace muy buena onda. Creo que esto viene a complementar la parte en la que, bueno, PlataCart está ofreciendo bastantes servicios. Creo que ya nada más le faltaría la cuenta de débito. Bueno, vamos a ver si en algún momento lanzan la cuenta de débito con PlataCart. Pero te decía que se me hace muy curioso que estén implementando esta nueva herramienta. Vamos a irlo viendo, vamos a revisarlo. A mí, sinceramente, todavía no se me ha habilitado la parte de las inversiones. Pero bueno, quería adelantarte esta noticia. Así es que vamos a irlo viendo en conjunto. Ya lo estás viendo aquí al ladito y Irving me hizo llegar este video, esta grabación de su cuenta de PlataCart. Dice acciones populares. De hecho, abajo viene el botón de invertir. Y aquí puedes comprar acciones de Tesla, de Walmart, de Costco, de varias marcas que están en la bolsa. Y luego dice, puedes ver algunos otros portafolios. También comprar ETFs de criptomonedas, ETFs de bonos a corto plazo. Y me gusta esta parte que dice, aprende a invertir. Esto es algo que nunca vimos con, por ejemplo, HeyBanco, que ofreció en algún momento poder también comprar acciones o criptomonedas. No, acciones, si no mal recuerdo. Entonces, aquí te están dando una lección para aprender sobre inversión, los mitos sobre la inversión. Eso está muy bien. Qué bueno que hace esto PlataCart. Y ya más abajo, también nos dice que puedes comprar acciones de Apple, de Google, de Meta, de Microsoft. Entonces, sí viene variado esta parte de poder comprar acciones, de poder invertir en el S&P 500 también. Eso está muy padre. Y la verdad es que pinta, pinta bien. Entonces, ¿qué debes de saber? Primero que nada, sobre comprar acciones, sobre invertir o diversificar con PlataCart. Al igual que con cualquier plataforma, mi recomendación es que te eduques antes de poder comprar algunas acciones. También que pruebes. No nada más que te dejes llevar por lo que dicen en internet, lo que dicen aquí en YouTube, lo que te comentan tus conocidos, tus amigos, sino que pruebes. Mi consejo que yo aprendí y quiero compartirte cuando yo incursioné en la parte de poder comprar acciones es que puedas invertir y diversificar con un dinero que no necesites. ¿A qué me refiero con esto? No vas a poner los ahorros de tu vida a trabajar en acciones o a comprar ETFs, a comprar criptomonedas. No, siempre debes de invertir. Por ahí me dijeron, dinero que estás dispuesto a perder. Porque, como bien sabes, el mercado cambiario, el mercado de las finanzas macroeconómicas, es muy volátil. Puedes perder mucho o puedes ganar mucho o puedes perder en corto plazo. Puedes ganar en corto plazo o a largo plazo. No lo sé. Siempre debes de estudiar antes y tomar tus precauciones. Porque por ahí alguien me preguntaba, oye, ¿qué es mejor invertir en Sofipos? Es decir, meterle mi dinero a una tasa de rendimiento que me están dando o invertir en la bolsa de valores o en acciones. Claro está que cuando tú inviertes en algún instrumento que te está garantizando una tasa de interés, el riesgo es mucho menor. Podríamos decir que casi no existe riesgo, aunque sí, sí pudiese ocurrir. Pero en este tipo de instrumentos o en la bolsa de valores, comprar acciones, el riesgo es mayor. Probablemente sí, tus ganancias vayan a ser mayores, pero el riesgo es mayor. Por eso te mencionaba hace un momento. Debes de educarte antes de poder invertir. Estudiar el mercado, estudiar esa empresa en la que quieres invertir o comprar acciones. Y también dinero que estés dispuesto tal vez a perder. O probablemente dinero que estés dispuesto a multiplicar por muchas veces. Pero te decía, al final de cuentas puedes hacerlo para que nadie te cuente. Lo padre de esto, te decía, es que PlataCard viene a complementar todos los instrumentos financieros que nos están ofreciendo en su aplicación. Que se me hace muy completa, la verdad. Viene la parte de la tarjeta de crédito, pagar servicios, disponer dinero en efectivo, transferir dinero a una cuenta bancaria. Ya también implementaron lo de comprar a meses sin intereses con varios comercios muy populares. Y ahora también están implementando esto de poder comprar acciones para que todas las personas puedan incursionar en este mundo de las inversiones. Hasta aquí llegó la noticia y hasta aquí dejamos este video. Quiero que me dejes aquí en la sección de comentarios si tú ya tienes esta opción en tu aplicación de PlataCard. Si ya has comprado acciones, también que nos recomienda si eres un experto o una experta en comprar acciones. Déjanos aquí tus consejos, tus comentarios. La idea, ya sabes, de estos videos es compartir ideas y ayudar a más personas. Si te gustó mi video dale like, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos saludamos la próxima. Bye.